¡Hola Fácil Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu, Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy vamos a hacer el review de la película Shin Godzilla o Godzilla Resurge, como ustedes quieran decirle. No sin antes recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal, ingresar como miembros o entrar a nuestro blog tokoecuador.blogspot.com y dar clic en los anuncios que eso me ayuda muchísimo a mí a seguirles trayendo contenido a ustedes. Dicho esto, vamos a hacer el review de esta película. Créanme que ya lo he estado posponiendo mucho, como ustedes ven. Incluso el día de hoy hemos sacado mis figuras de Godzilla. Estamos aquí con todo el material de Godzilla que tenemos para hacer este review. ¿De dónde nació esta idea? Vi un meme muy chistoso en Facebook que era de los típicos de vírgenes contra chat y de alguna opinión. Entonces, este meme consistía en que los vírgenes, los tontitos, los que no sabían de qué estaban hablando, decían no puede ser Tokusatsu si no tiene efectos especiales, si no utiliza maquetería, si no se trata de superhéroes y todo lo demás. Mientras que los chats, los que sí sabían lo que estaban hablando los machos, decían ¿Si se transforma es Tokusatsu? Como ustedes saben, los memes en Facebook no tienen nada en serio. Entonces, obviamente, este meme era simplemente para una risa fácil de un troll de internet y pues sí, estuvo muy chistoso. Porque de hecho, las dos opiniones son muy, muy estúpidas. Entonces, sí, yo me reí muchísimo. Pero después me puse a pensar qué es el Tokusatsu y después recordé que Tokusatsu significa efectos especiales. Es la unión de dos palabras. Tokushu, Satsuei, fotografía especial. Entonces, para que sea Tokusatsu, tiene que ser live action y con efectos especiales. Porque Godzilla no se transforma en superhéroe. Y ese pensamiento de Godzilla no se transforma en ningún superhéroe me hizo recordar que hace mucho tiempo no hablo de Godzilla en este canal. Y pues, ¿qué clase de canal de Tokusatsu vamos a hacer si no hago el review de esta película? Así es que se la recomiendo mucho y si ustedes desean verla, en el primer comentario de este video les voy a dejar un enlace para que la vean en español. No necesitan aprender japonés, no es necesario que lean subtítulos. Van a verla en español. En el español de la madre patria, pero en el español. Y de hecho, este doblaje al español está muy bueno. Vamos a comenzar con el review. La película es genial. Honestamente, quiero que sepan que esta es la única película de Godzilla que rivaliza con la primera, con la de 1954, con la que dio origen al Tokusatsu. Ustedes recordarán que el Tokusatsu inició con Godzilla, con las películas de monstruos gigantes. Entonces, la única película que logra igualar en calidad a la Godzilla original es Shin Gojira. Entonces, esta película es súper espectacular. Vamos a empezar desde la, por así decirlo, desde la ambientación. La película la vemos desde un punto de vista del cual muy poca gente ve las cosas. Desde el punto de vista del gobierno. No estamos viendo como las típicas películas americanas de el gobierno son unos idiotas incompetentes y este joven que apenas acaba de llegar a la ciudad y que tiene un poder único y diferente va a ayudarnos. No, 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 no. Aquí vemos cómo el gobierno de un país puede enfrentar una crisis para la que nadie estaba preparado. Y eso es muy bueno porque esta es una crítica al sistema democrático japonés, al sistema democrático occidental y a la burocracia. Porque aquí se demuestra que, pues, no todos los políticos son malos. A menos que estés en Latinoamérica. Ahí sí todos los políticos son una porquería. Pero en el primer mundo sí hay políticos buenos. El problema a ratos es la rigidez de la burocracia y la rigidez de las instituciones. Muchas veces se va a ver en esta película que todo lo que es el gabinete, el primer ministro y todo lo demás están tratando de hacer todo lo que mejor pueden para poder enfrentarse a Godzilla. Pero son detenidos por sus mismas leyes. No pueden violar tratados internacionales. Necesitan reunirse. El primer ministro no puede hacer lo que le dé la gana. Y si bien ese es el punto de la democracia, existen muchas, muchas veces en las que ponerse a conversar y a debatir no es la solución más práctica sino enfrentar al Godzilla. Pasemos al siguiente punto. ¿Cómo enfrentan a Godzilla? Es espectacular. Aquí se ve realmente que un ejército sí podría enfrentarlo. ¿A qué me refiero con esto? Godzilla es una criatura mágica, mística, como ustedes quieran llamarla. Pero aún así sigue siendo un ser vivo. Y se lo trata como una amenaza real, como una amenaza de vida silvestre real. Y el ejército no es que vamos a disparar a lo loco. Aquí se ve realmente un ejército. Dice ok, primera oleada, vamos con el ataque aéreo. No funciona. Cambien de munición. No funciona. Vamos con los misiles. No funciona. Retírense los helicópteros porque ya vimos que esto no funciona. Y entran los tanques de combate. Y entran los tanques y empiezan a disparar. Entonces ese tipo de cosas se ve que incluso se ordenan evacuaciones. Se hacen, o sea, se hace una buena representación de lo que un gobierno o de lo que una milicia haría en una situación de emergencia. Porque duelenlos a quien les duela el hecho, esto de que las aventuras del valiente héroe que él solito fuera del gobierno va a derrotar a todos es una falacia. Y habla, pero pues esperen. Antes de eso no quiero tampoco menospreciar a los verdaderos héroes de esta película. Los raritos, los empollones, los geeks, los enemigos de la burocracia, los enemigos del ortodoxo, los antisistema. ¿A qué me refiero con esto? Los que al final terminaron encontrando una solución realmente fueron las personas que no les gustaba trabajar conforme a la burocracia. Fueron científicos, académicos, técnicos, gente como ellos mismos se decían. Somos un grupo de raritos, de aislados, de lobos solitarios, de enemigos de la burocracia. Y que no tenían miedo a decirles a los burócratas, oigan, ya dejen de conversar y pónganse a actuar. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? El ejército de raritos, el ejército de personas especiales, tienen la idea y el gobierno la ejecuta. Y la milicia la ejecuta. Entonces, aquí vemos un trabajo entre las personas para detener a Godzilla. Y es súper, súper bueno. Pasando a lo siguiente, a los personajes humanos. Godzilla siempre, siempre tendrá personajes humanos. Y si lo sabe manejar bien, es perfecto. ¿Por qué? Porque realmente los personajes humanos nos muestran una dimensión muy especial en las películas. Y en las películas de Godzilla, los humanos nos demuestran cuál sería nuestra reacción ante un monstruo gigante. Eso es lo que no se entiende en Occidente. A los protagonistas humanos siempre se les pone o un drama familiar, o un interés romántico, o alguna cosa que está totalmente fuera de lo que es la película de monstruos. Aquí en esta película, sí, hay intereses personales y todo demás, pero todo gira en torno a la emergencia. Todo gira en torno a un monstruo gigante que está a punto de destruir el mundo entero. Entonces, sí, vemos cómo los políticos tratan de reaccionar. Vemos que el primer ministro de Japón trata de hacer lo que más puede. Se ve que es un hombre que si bien está muy aferrado a la burocracia y que eso costó muchas, muchas vidas, él lo que estaba haciendo era tratar de garantizar lo mejor para su gente. El protagonista de la película es Rando Yaguchi. Así de simple. Es un joven político, pero que no le gustaba que todo sea o blanco, o negro, como es la política actual en este momento. O sea, él decía, hay que buscar otras alternativas desde la política. Y él es el primero que dice, oigan, parece que hay un animal enorme en el mar. No son accidentes lo que está ocurriendo. Y obviamente todos se burlan de él y todo demás. Pero cuando se descubre que él tenía razón, le empiezan a cargar más y más responsabilidades. Y ustedes lo ven a él con el peso de tener cada vez más y más responsabilidades y cada vez más y más gente a su cargo. Llega un punto en el que él tiene al ejército de Japón a su cargo como político. Y literalmente hay una broma en la película en la que cada vez que se presenta a Rando Yaguchi se le pone el título de que es lo que está encargado, ¿no es cierto? No sé quién es el que se yo, secretario de administración, secretario de hacienda, primer ministro y todo demás. Al principio de la película es Rando Yaguchi, el encargado de tal, tal, tal. Al final de la película el título es larguísimo porque es encargado del proyecto de matar a Godzilla, encargado del ejército, encargado del equipo de respuesta, encargado del... O sea, es una broma porque está en este concepto de en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Y como todo el mundo se negó a creer en Godzilla, la única persona que se lo tomó en serio y que intentó hacer algo para detener al monstruo fue la única persona a la que le encargaron las responsabilidades. Así de simple. También está la bellísima Kayoko Ann Patterson, una política norteamericana con ascendencia japonesa que será el contacto entre los Estados Unidos y Japón. Aquí se ve también las relaciones internacionales. Quiero que tienen una cosa, aquí también critican Estados Unidos, pero la película no es anti-yankee. O sea, siempre les dicen, ese país siempre nos impone las cosas que tenemos que hacer. Pero les obedecemos porque necesitamos su ayuda. Y el ejército de los Estados Unidos ayuda a detener a Godzilla. Es más, en esta película se ve el espacio de Japón dentro de toda la geopolítica. Es increíble. Quiero que sepan que Francia termina ayudando a salvar el día. ¡Francia! Y ustedes se preguntarán por qué. Vean la película y ya van a ver por qué Francia termina salvando el día. ¿Qué tiene que ver Francia con Godzilla? Ya lo van a ver. Luego está, pues obviamente, todos los personajes secundarios. Créanme que si bien no pudieron brillar todos porque el tiempo era limitado. En el momento en el que se les enfocaron a cada uno, cada uno brilló. Cada uno nos dio una personalidad. Cada uno nos dio una forma de decir, sí, este tipo tiene una misión y sabe lo que está haciendo. Y cada personaje secundario trataba de hacer lo que mejor podía para detener a este horrible monstruo. Y por último, el horrible monstruo, el protagonista de la película, Godzilla. Es el Godzilla más aterrador que he visto en mi ricochina vida. Así de simple. ¿Saben por qué es aterrador? Porque empieza como una criatura horrible y deforme que sale del mar. Pero mientras va saliendo del mar, va evolucionando. Y cuando toca tierra, ya deja de nadar y desarrolla sus piernas y ya se pone de pie. Y luego duplica su tamaño. Y luego ya le salen las escamas más grandes en la espalda. Y luego la cabeza ya le cambia de tamaño. Hasta que en un principio es una cosa horrible y muy, muy chistosa. La verdad, es muy, muy chistosa la primera forma de Godzilla cuando recién sale del mar. Es como el pescado de tres ojos de los Simpsons. Así de chistoso. Pero luego se va convirtiendo en el horrible monstruo que todos conocemos. Y esa es la parte increíble. Porque a mí me recuerda esto de que... No sé si ustedes alguna vez han cometido un error. Que empieza como un error pequeñito. Y cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Es exactamente Godzilla. En esta película, Godzilla empieza como una amenaza relativamente grande. Pero después pasa a ser una fuerza completamente invencible. Y el terror de la película es que tú ves cómo las cosas van empeorando. Cómo las cosas empeoran y cómo Godzilla se hace más fuerte. Esta película, asimismo como la película original, tiene mucho que ver con la energía atómica. El miedo que tienen sobre no el manejo de la energía atómica. El mal manejo de la energía atómica. En esta película nos muestran que efectivamente la energía atómica es algo de lo que ya no debemos escapar. Es algo que debemos aprender a manejar y algo que debemos aprender a convivir. Y debemos aprender a controlar la energía atómica. Porque si no, puede pasar lo mismo que pasó en esta película de Godzilla. Godzilla es una fuerza atómica. Y aquí los productores y el director de la película, que por cierto es el creador de Evangelion. El director de esta película. Él no se dejó intimidar. Él agarró y puso escenas de lo que fue el terremoto en Japón hace varios años. Recreó esas escenas para el ataque de Godzilla. Ustedes recordarán que cuando hubo el terremoto en Japón, hubo inundaciones, los ríos se desbordaron. Las casas se caían y todo lo demás. Utilizaron tomas parecidas para el ataque de Godzilla. Recrearon esas tomas y la gente vio esas imágenes y en Japón vieron y les recordó el terremoto. Luego, lo del incidente nuclear de la planta de Fukushima. Cuando Godzilla desata su aliento atómico en la ciudad y se ve todo el daño que hizo. Son imágenes muy parecidas al del desastre de la planta nuclear en Japón. Entonces, es una película que está muy, muy basada en la realidad. Pero también nos está hablando de un monstruo del Tokusatsu. Y hablando del Tokusatsu, ¿se utiliza Tokusatsu en esta película? Sí. No necesariamente en Godzilla. Ya no utilizamos el Sweetmation, las técnicas de... Lo siento, ya se cayó el Godzilla. Las técnicas de animación. Sino que ahora estamos utilizando algo mucho más moderno. Que es la captura de movimiento. Godzilla igual sigue siendo interpretado por una persona. Pero ya no con un traje. Sino que utilizan la captura de movimiento para que Godzilla se mueva. También se utilizan las maqueterías y el Tokusatsu. Sí, por algo es Tokusatsu. Efectos especiales. Se utilizan las maquetas para las escenas de las inundaciones. Para las escenas de cuando se caen los edificios. Entonces, por dentro. O sea, me refiero cuando se hace una toma de cómo está destruyéndose una oficina. Eso es Tokusatsu. Si ustedes se fijan bien, van a ver que no es que la oficina se está cayendo. Sino que es una maqueta. Obviamente que es una maqueta del tamaño de este estudio. Pero sigue siendo una maqueta. Entonces, sino que es lo suficientemente grande como para engañar a las personas. Y hacerles creer que es pues un edificio de verdad. Entonces, ahí está la magia del Tokusatsu. Y si en este milenio el Tokusatsu va a estar mucho más relacionado con el CGI. Yo no tengo ningún problema. Ya hemos visto Kirameyer. Ya hemos visto Kamen Rider Zero One. Estamos viendo Kamen Rider Saber. Estamos viendo Ultraman Z. Que son series que ya han incorporado el CGI a sus producciones. Y les está yendo espectacular. Entonces, para allá vamos. Porque el CGI siguen siendo efectos especiales. Siguen siendo fotografía especial. O sea, Tokushu Satsuei Tokusatsu. Dicho esto, les recomiendo que vean esta película. Es realmente espectacular. En el primer comentario les voy a dejar el link para que vean esta película en español. De la madre patria. Porque no hay en español latino. Y pues por el momento, gracias por ustedes acompañarnos. Vamos a tener muchísimas más cosas. Voy a tratar de hablar también un poquito más de Godzilla y de estas otras series. Porque pues para eso somos un canal de Tokusatsu. Y recuerden siempre promocionar estos videos. Hagan que la gente conozca más de este universo. Yo creo que esta película de Godzilla va a servir para conseguir nuevos fans para la franquicia. Estoy casi seguro de eso. Y pues estaremos hablándonos más adelante. No me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez. Y les deseo un amor fenomenal semana a todos. Que el poder los proteja. Nos estaríamos viendo en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Y recuerden, Godzilla es el padre del Tokusatsu. Y siempre debemos tenerle mucho respeto. Porque si no le tenemos respeto a Godzilla. Godzilla puede venir y nos puede comer. ¿No me creen? Miren. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!